Veamos algunos valores de esta deliciosa fruta, las suculentas y carnosas ciruelas, son bajas en caloría y no tienen grasas saturadas, contienen compuestos como fibra y el sorbitol, ayudarán a regular el funcionamiento del sistema digestivo, son frutos considerados un super alimento debido a los múltiples beneficios, son ricas en antioxidantes y fitonutrientes, ayudan a la protección del organismo y a prevenir envejecimiento. Son bajas en calorías, son utilizadas para extenimiento y otros trastornos intestinales, combaten tos, con exceso de mucosidad, bronquitis y colesterol. ¿Por qué son importantes comer las ciruelas? Porque son ricas en vitaminas y regulan el tránsito intestinal, hay que aprovechar sus diferentes maneras de consumirla, su vitamina K ayuda a la coagulación de la sangre y los procesos de metabolismo de los huesos, su potasio ayuda a las funciones del sistema nervioso, también juegan un papel relevante en la osmeorregulación, es decir, logra un balance entre las células y el fluido extracelular, contienen sorbitol, es un compuesto orgánico de sabor dulce, gracias a este sorbitol ayudará al estreñimiento, también te sirve muchísimo para la anemia por su hierro, Si quieres perder talla de forma natural, las ciruelas no deben faltar en tu dieta, contienen mucho potasio y poco sodio, por sus condiciones te ayudan a eliminar líquidos y rebajar talla, su vitamina K sirve como un antioxidante natural, Consumir diariamente una o más ciruelas ayuda al sistema inmunológico, también es antiinflamatorio y tiene agentes patógenos y radicales libres, ayuda a combatir el envejecimiento, Si lo consumes diario ayudará a prevenir el cáncer de pulmón y el cáncer de boca, mejora el metabolismo por su vitamina K, previene el Alzheimer en ancianos, controla la presión arterial y la frecuencia cardíaca por su hierro, ayuda a la formación de glóbulos rojos.